Vamos con más información, pues le platicamos que el día de hoy, el final de esta historia, que es un final feliz, la verdad es que había personas que no anticipaban que se pudiera lograr este rescate exitoso allá en Tailandia. 12 menores de edad, 12 niños deportistas y su entrenador, que habían quedado atrapados en una cueva en Tailandia. En un mensaje publicado en redes sociales, la Marina de Tailandia informó que todos están a salvo, desde temprano comenzó la tercera fase de salvamento, sacaron a los últimos cuatro niños a los que faltaban y a su entrenador, que fue el último en salir. Y entonces son los 12 niños más el entrenador, 13 personas, que permanecerán durante por lo menos una semana en el hospital. Serán sometidos a estudios médicos muy completos. Se descarta que vayan a viajar al final del Mundial de Rusia. Habían recibido ya una invitación del presidente de FIFA, pero pues claro, la condición de salud y del requerimiento de esta valoración médica no les permitirá asistir. Esta tercera operación resultó más lenta que la que se llevó a cabo en los 12 años. Míralos, aquí están. Ellos son los 13 niños, claro, antes de que sucediera lo que pasó en la cueva de Tailandia. Y aquí estas maniobras de rescate. Pero vámonos con los detalles, cómo es que se logra poner a salvo a los 12 niños y a su entrenador. Vamos con este reportaje. La cueva Tam Luang es la cuarta más larga de Tailandia. Tiene una longitud de 10 kilómetros de túneles. Los niños y su entrenador fueron encontrados a casi 4 kilómetros de la entrada principal, en un tramo lleno de pasadizos angostos y otros completamente inundados. Dentro de la cueva y a kilómetro y medio de la entrada, los equipos de rescate instalaron el puesto de comando en la llamada Cámara 3. En el tercer kilómetro al interior de la cueva se localiza la intersección del Monje. Fue en ese lugar donde los rescatistas encontraron huellas de los menores. Unos metros más adelante se localiza el punto más complicado. Se trata de un pasadizo en forma de U, de 15 metros de largo y 5 de profundidad, en el que se acumula agua, barro y escombros. Para cruzarlo tienen que librar el punto más estrecho, de unos 40 centímetros de ancho, en el que los rescatistas deben retirarse el tanque de oxígeno para poder pasar. Una vez superado este punto, los siguientes 400 metros pueden hacerse a pie, y en algunos lugares es necesario escalar. Posteriormente deben recorrerse 130 metros de buceo para llegar a la playa Pataya, el lugar donde inicialmente se creía que podían estar los menores. Sin embargo, fue necesario bucear 400 metros más para llegar al islote en el que fueron encontrados el pasado 2 de julio. Este recorrido, pero a la inversa, es el que tuvieron que hacer los menores con ayuda de los rescatistas para salir a la superficie, y el procedimiento fue el siguiente. Cada niño fue acompañado por dos buzos, uno adelante y otro atrás, que sellaron con líneas de vida. El primero cargó el tanque de oxígeno del menor y lo guió a través de los pasadizos. El segundo era un apoyo en caso de que surgieran dificultades durante el recorrido. Los niños que en esta semana recibieron clases de natación y buceo usaron máscaras que les cubrían toda la cara, lo que les permitió respirar de forma natural. Emanuel Rosales, Noticieros Televisa. Ya se imaginará la emoción al darse a conocer esta noticia, el rescate exitoso de los 12 niños y su entrenador. Vamos a ver las reacciones que se vivieron precisamente en aquel país del continente asiático. Bien, elementos de cuerpos de rescate allí en Tailandia sí celebraban este resultado. Una verdadera hazaña haber puesto a salvo a estos 12 menores y al entrenador de este equipo deportivo. ¡Gracias! 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 Gracias.